Por presuntamente encubrir a delincuentes, pobladores acusan al presidente municipal de Huehuetán, José Manuel Ángel Villalobos. El primero de octubre para acá han habido irregularidades muy, ahora sí, graves, donde el presidente protege a delincuentes ahí en nuestro municipio. Pues no sabemos, ignoramos dónde despacha, pero las instalaciones están totalmente cerradas, podemos decir, bloqueadas. Son integrantes de la agrupación denominada Frente Popular Huehueteco, quienes mantienen tomada la presidencia municipal desde el pasado 17 de noviembre. El día 17 de noviembre a las 6.45 tomamos las instalaciones de la presidencia municipal, ya que el día 6 de junio en el proceso electoral, la delincuencia organizada que opera en la costa hizo acto de presencia con más de 50 personas armadas y tuvo como resultado dos compañeros heridos en virtud de que no ha habido justicia y que el ayuntamiento protege a esas personas. Tanto es de que unos jóvenes que son de Huehuetán operaron, utilizaron armas de grueso calibre, de armas de grueso poder y al ver que el ayuntamiento está solapando, tomamos la decisión de tomar la presidencia municipal. Los inconformes piden que se nombre un consejo municipal para tratar de acabar con la delincuencia en la localidad que actualmente encubre el presidente municipal del Partido Verde Ecologista de México. Y estamos solicitando la desaparición de poderes. De 72 comunidades tenemos mayoría que está participando, claro, representativas entre grupos y no vamos a dejar nuestra propuesta hasta que el Congreso del Estado con sus métodos que deben de aplicar se puedan desaparecer los poderes en Huehuetán, Chiapas. Armados con palos y mantas, se hacen escuchar a las afueras del edificio municipal exigiendo atención a sus demandas. Nosotros estamos confiando en las instituciones porque el proceso jurídico se dio, pero no tomaron en cuenta ahora sí que la gravidez que tuvo el proceso a las 11.45 del 6 de junio se paralizaron durante más de dos horas el proceso electoral, hubieron casillas que desaparecieron por la noche, sin embargo eso no contabilizó porque sabemos que quienes representan el tribunal electoral en Chiapas y eso podemos decir que se dio en el proceso jurídico. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.